Aunque en la costa caribe hay varios idiomas, como el español, mezquito e inglés, hay otros idiomas que están a punto de desaparecer y que esto es de mucha preocupación, afirma el líder Yatama. Existen, digamos, seis pueblos y comunidades y cada uno posee su propio idioma materno. De forma tal que cada uno practica dentro de su esfera cultural, social, el idioma de su pueblo. Aunque hay interacción entre una comunidad con otra, entonces el grupo mayor es el que impone, digamos, el idioma. Al grupo más pequeño, entonces ese es el que está de uso común. De forma tal, la mayoría es la sociedad nacional, que es el mestizo, el idioma español, que es la que está más, digamos, dominante en todas las comunidades, ¿verdad? Sobre todo entre los jóvenes. Eso porque por los estudios, también por el intercambio que constantemente ocurre, la interculturalidad ahí influye, entonces el español está más distribuido. Pero después viene, digamos, el siguiente pueblo, que es el Mízkito, que es mi pueblo, que es el segundo, diría yo, que es mayor por la población. Entonces, ese, digamos, también está bien influenciado, pues, en otras comunidades como los mayangas. Además de su idioma, habla el Mízkito en su gran mayoría. Luego el inglés creol. Indicó que aunque el inglés es el tercer idioma, ha abierto las puertas a los jóvenes para trabajar sobre todo en los call center. Tiene cierta ventaja en ese sentido porque tiene oportunidad de empleo, ¿no? De forma tal, pues, que hay jóvenes que vienen inmigrando desde el este hacia el oeste del país buscando esa oportunidad de empleo. Noticias 12, Darlen Tellez.